saludos y bienvenidos mi nombre es Raquel este es el diseño en el que vamos a estar trabajando ahora empecemos voy a estar demostrándoles este arte en una uña corta como pueden ver a comparación con una uña larga pues es la escala de una uña corta primero empecé por aplicar un esmalte en color rojo sobre toda la uña y estoy utilizando este de end style que se llama saucy como estoy trabajando en una uña corta voy a hacer el diseño de leopardo viniendo hacia el lado entonces es básicamente lo que se puede hacer con una uña corta y nada más rellenarle con el color beige a este lado y ahí es donde se va a hacer el patrón de leopardo ahora nada más voy a empezar a pintar las manchitas de leopardo sobre el lado de la uña y en ciertas áreas en los rinconcitos voy a delinear con el color negro nada más detallando las manchitas de leopardo y también pudieran utilizar cualquier color que ustedes quisieran como de base no tendría que ser rojo ahora entre medio voy a hacer nada más manchitas en color negro una cosa así es que todo se debe hacer en una escala pues más pequeña seguido por esto voy a estar dividiendo el color rojo del color beige con una línea con brillos color oro estoy utilizando pintura acrílica para esto ahora es tiempo de pintar una florecita y estoy haciendo cada pétalo en forma de almendra y esta florecita va a ser de cinco pétalos también la pudieran hacer de seis pétalos pero recuerden que como es una uña corta todo se hace más pequeño hacia arribita de la flor viniendo hacia el lado voy a pintar una florecita de tres pétalos y estos pétalos son inclusive hasta más pequeñitos ahora en la área de abajo de la flor voy a pintar otra florecita pequeñita de tres pétalos y debajo de esta florecita voy a pintar cuatro puntitos utilizando un puntero chico en el centro voy a poner más de los brillos color oro que se aplican opacos pero secan brillantes y eso es todo nada más aplíquense su capa de brillo como pudieron ver si tienen uñas cortas pueden hacer que cualquier diseño que esté sobre una uña larga trabaje bien para sus uñas cortas y se ve lindo espero que hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos para la próxima muchas gracias adiós